¡Hala, chavales! Hemos pasado de tener tormenta eléctrica, ahora tener nieve. No sé si se podrá apreciar bien, pero ahora está nevando, con fuerza. No sé si ya estará cuajando. Mira, aquí se aprecia mejor, no está tan empañado. Solo faltaría que hubiese rayos con la nieve, ahora. Es posible, si antes hemos tenido algún tronecillo, el de que he grabado antes. Va, pero ahora lo que más me importa es la nieve. Y a ver si mañana amanecemos blanco. Me ha dado la sensación de que por la ventana se ha dejado ver algún copito. Sí, míralo. Aquí se nota la nieve. Gracias por ver el video. 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 Gracias.